Esta infusión, miras al carrer, y no ves menos de arreo gras. ¡Tanquitos, negra! ¡Amancha contra el poder! ¡No te pides de mí! ¡Un vuelto sin seré! ¡Para qué mataré! ¡Este mata a tu ya está! ¡Para qué mataré! ¡Este mata a tu vida! ¡Para qué! ¡Para qué mataré! ¡Tanquitos, negra! ¡Para qué mataré! 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 ¡Porque me mata a tu ya está! ¿Por qué vas a ir? ¿Por qué vas a jubilar? ¡Oye! ¡Oye! Alte aupente a ver, no podan soportar Una violencia de fea, que ninguna por palabra La tema es un maldad, que no da la ciudad Es un maldad, que no da la cacera, que no da la ciudad ¿Por qué vas a ir? ¿Por qué vas a jubilar? ¿Por qué vas a ir? ¿Por qué vas a jubilar? ¡Oye! 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 Muchas gracias por haber invitado a Will's ¡Entrebanda! ¡Oye! 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 ¡Oy, oy, oy, agente! ¡Oy, oy, oy, agente! ¡Oy, oy, 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 agente! ¡Oy, oy, 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 agente!